Muy buenas nakamas, soy Lufinumi y hoy os traigo un nuevo vídeo para esta sección, Akumonomi creadas por fans. Sé que esta sección os encanta y siempre cuenta con todo vuestro apoyo en forma de likes y suscripciones, así que estaría genial que fuera así hoy también. Para el que no sepa de qué trata esta sección, simplemente me dedico a comentar a las Akumonomi que vosotros mismos me dejáis en los comentarios de este vídeo. Las analizo, doy mi opinión sobre ellas, digo si las vería en el mundo de One Piece o para mí no encaja, y en definitiva es una buena forma de utilizarme a mí como medio para dar a conocer a la comunidad las Akumonomi que se os hayan ocurrido alguna vez o se os hayan pasado por la cabeza viendo One Piece. Recuerda dejar tu Akumonomi en los comentarios, dando una breve explicación de su poder, tipo y nombre por favor. Deja un like en los comentarios de otros nakamas para que salgan en los vídeos las más interesantes también, eso me ayuda muchísimo para saber qué tipo de frutas queréis ver. Un saludo para Kike Sancho Caro que fue el primero en comentar en mi último vídeo, además creo que es la segunda vez que ha sido el primero. Si quieres ser tú el primero recuerda estar suscrito y tener activada la campanita, de esa forma llegará siempre el primero a los vídeos nakama. Así que ya lo sabéis nakamas, vamos a analizar la primera Akumonomi. Y sería esta de Ackerman Dikeni y nos dice, Gutsu Gutsu no Mi, de Kugutsu que significa títere, tipo paramecia. Otorga al usuario la posibilidad de convertir a seres vivos en títeres de trapo y controlarlos a voluntad, no modificaría el tamaño sino solo la composición de su cuerpo, esto lo lograría tocando la nuca de los seres, también podría convertirse a sí mismo en uno para tolerar mejor golpes y cortes. Tendría un límite de a cuántos podría controlar dependiendo de su cantidad de manos o extremidades prensiles, por ejemplo, una persona común solo podría controlar a otros dos seres. El despertar podría ser usar las manos de los que controla para aumentar exponencialmente la cantidad de personas o títeres que puede controlar. Debilidad, el fuego y la necesidad excluyente de tocar la nuca de los que quiere controlar. Pues nakama, muchísimas gracias por comentar, me parece muy muy interesante tu Gutsu Gutsu no Mi, tipo paramecia además. Me recuerda bastante y es imposible que no te recuerde pues a la habilidad de Doflamingo con su Ito Ito no Mi, el Parasite. Evidentemente tiene que recordarme a Doflamingo y a vosotros también que estéis viendo el vídeo os recordará porque Doflamingo hacía algo parecido de tener títeres por así decirlo y controlar a la gente con los hilos, pero aún así creo que esta Kumo no Mi va por otro lado, es diferente, creo que es algo que por verse ya se ha visto en One Piece, pero que es lo suficientemente diferente como para que pueda haber una persona, un villano seguramente además, que pueda tener esta fruta. O sea, yo sí me lo imagino, aunque ya Doflamingo haya hecho algo parecido, sí me imagino un personaje con esta Kumo no Mi, con la Gutsu Gutsu no Mi. Me parece una Kumo no Mi muy buena por lo que has dicho, el despertar me parece que estaría rotísimo, o sea, por lo que dices, el usuario solo puede controlar una persona, un títere vamos con una mano y otro con otro, teniendo solo dos, pero con el despertar puedo utilizar, si en mi mano derecha tengo una persona, las dos manos de esa persona que controla y así y así y así, y eso quiere decir que podría llegar a controlar muchísima gente a la vez y eso estaría muy muy roto, o sea, sería increíble una persona controlando a tantas personas para pelear a la vez, imaginaos una pelea de 100 personas controladas contra solamente una, un rival. Así que me gusta mucho la Kumo no Mi Nakama, la veo en un villano, pero vamos, seguro, en un villano me encantaría verla y he de decirte que mi valoración del 0 al 10, que ya sabéis que siempre intento poner nota, aunque luego es difícil comparar todas porque todas son muy buenas ideas Nakamas, la verdad. Mi nota en este caso debe ser un 8, yo creo que me gusta bastante, me gusta el concepto, me gusta que añadas el despertar, la debilidad que comentas, pues tampoco es tanta debilidad, tener que controlar la nuca, pues a ver si es un poco, sí que te condiciona un poco de utilizar la Kumo no Mi, pero bueno, la veo bastante bien, así que Nakama, ahí tienes tu 8. Vamos con la siguiente fruta de Alberto Jibirin y es Take Take no Mi, bambú, tipo paramecia. Esta sería una Kumo no Mi que permitiría al usuario controlar y crear bambú. Podría detenerle a un samurai que participe en la guerra de Wano, ya que este está inspirado en China, o eso creo, y en China hay grandes cantidades de bambú. El usuario podría crear soldados de bambú como cracker, además de hacer escudos con ellos. También podría crear armas de bambú, absorber pequeñas cantidades de agua con este y usarlo para crear objetos en general. Me queda añadir que todavía no ha llegado a Wano, por lo que no sé si encajaría. Saludos desde Venezuela. Pues nada Nakama, muchas gracias por comentar, un saludo para ti Alberto Jibirin, espero que te guste esta sección y os gusta a todos. Dejad vosotros vuestra opinión de las frutas también en los comentarios y vuestra Kumo no Mi de bambú me parece bastante interesante, la verdad. Es un concepto que todavía no se ha utilizado en One Piece, pero que por poder podría utilizarse, o sea, yo que sé. Hay de todo, hay una fruta de cera, otra de goma, otra de no sé qué, pues por poder poder haber una persona que pueda controlar, crear bambú o que su cuerpo incluso pueda transformarse en bambú. Por poder puede pasar de todo en One Piece Nakama y lo bueno es eso, que nosotros tenemos la libertad de crear nuestras Akomo no Mi, de imaginar sin límite los poderes que podría haber y quién sabe si algún día acertaremos. Tu Akomo no Mi me parece que por poder podría aparecer en Wano. Bueno, ahora mismo no sé en qué lugar podría aparecer, pero yo que sé. Si hay un lugar en el que tendría que aparecer, pues puede ser en Wano, ¿no? Que es más de, como has dicho tú, de China o de Samuráis, de ese estilo. Pues si apareciese en un lugar tendría que ser en Wano. He de decirte que tu fruta no me parece una locura, no me parece que esté muy chetada de poder, tampoco me parece que sea una cosa fake, en plan de, o yo que sé, una cosa súper irreal que no pudiese salir en One Piece. Me parece que encaja bastante. Así que me gusta Nakama. Yo en mi mente ya me voy imaginando cómo sería ese Samurái. Es lo que tenéis que hacer todos mientras veis el vídeo, Nakamas. Imaginar personajes de One Piece con esta fruta, ver cómo encajaría en el mundo. Hay que utilizar bastante la imaginación con esta sección para que quede más graciosa. Y yo pues eso, yo si me imagino algún Samurái de esos de Wano, que fuera liado, por ejemplo, con una especie de armadura hecha de bambú y cosas así, bastante resistente. Así que a mí me ha hecho gracia. Y he de decirte que te pongo un 7, venga. Me gusta bastante. Y nada, un saludo para ti, Alberto. Vamos con la siguiente fruta de Íñigo Martínez 10 y es Enka Enka no Mi. Fruta cambio cambio o Fursu Fursu no Mi. Fruta, fruta, fruta. Fruta, 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 fruta. O Akuma no Mi, Akuma no Mi, ¿no? Podría tener miles de nombres. Tipo, sería la única fruta del universo de One Piece sin ser un tipo específico. Habilidades. Esta fruta directamente te daría el poder de otra fruta durante un día. Sería totalmente aleatoria y podrías pasar de un día a tener la fruta de Akainu, al siguiente tener la de Apis. Es decir, mejorar, ¿no? Despertar. Al tenerla solo por un día, no podrías llegar a despertar la fruta que tienes ese día, pero un posible despertar sería el poder elegir qué fruta quieres tener en un día concreto. Pero como esto estaría demasiado OP, al usar el despertar un día tendrías unos 3 o 7 días para darle epicidad, en los cuales no tendrías ningún poder de fruta. Debilidades. Dependes demasiado del azar y te podría pasar que el día que te toca enfrentarte a Kaido, por ejemplo, tengas una fruta inútil. Además, el usuario tiene una capacidad de adaptación alta para aprender a usar, aunque no sea del todo, la fruta que le toque. Acabarías literalmente usando todas las Akumonomi que existen. Pues nada, Íñigo Martínez10, muchísimas gracias por tu comentario. La verdad es que me parece muy muy interesante. Voy a empezar por lo que me he imaginado yo. Y yo esta fruta me la imagino en un protagonista. Vas a decir, pero ¿por qué? Te sueles imaginar las frutas en villanos o en no sé qué. Antes se ha dicho un samurai de Wano, yo qué sé. Pero yo me lo imagino en un protagonista que día a día tenga que luchar, sea bastante hábil, como has dicho tú, tenga adaptación para poder utilizar la fruta que le toque, pero un protagonista que no tenga un poder fijo. O sea, sería una historia rara, ¿no? Pues ya desde el principio que tú ves un anime, una historia, un manga, lo que quieras, una película, sabes los poderes del protagonista, son muy fijos y tal. Pero imagínate que el protagonista no tiene un poder, sino que cada día va cambiando su poder, como la fruta de Íñigo Martínez. Depende del azar para pelear, depende del azar para pelear con alguien fuertísimo, como ponía de ejemplo Kaido en la cama. Y yo qué sé, daría situaciones muy cómicas y situaciones muy interesantes de que de repente le toque utilizar una fruta que sea malísima para vencer a un villano. Entonces me hace muchísima gracia en la cama. Yo me imagino en un protagonista, me ha hecho mucha gracia el concepto de tu fruta, me gusta mucho, la akumonomi de las akumonomi. Has utilizado apis en tu comentario, lo que suma puntos siempre. Y lo que dices, eso de despertar una fruta que luego tengas que tener de 3 a 7 días de descanso, también está bien, ¿no? En plan de, como si fuera una batalla muy dura y luego tienes que descansar y no poder utilizar tus poderes. Me gusta bastante el concepto, te voy a poner un 8 y medio. La verdad es que me ha hecho bastante gracia. Habita algunas frutas también que han aparecido en esta sección, que también hablaban sobre esto, sobre tener una ruleta, por ejemplo, que te daba un poder aleatorio o algo así, pero bueno, me ha hecho bastante gracia esta, me la imagino en un protagonista y muchas gracias por tu comentario, Íñigo. Vamos con la siguiente fruta de Christian Melian Sosa y es Hey Luffy no Mi, me encanta esta sección. Se me ha ocurrido una fruta muy interesante en mi opinión, a ver qué te parece. Y FU Y FU no Mi, fruta piel piel, tipo paramecia. Habilidad. El usuario puede quitarse todo el daño mudando la piel como si fuera un reptil, volviendo a su salud y fuerza base, e incluso perdiendo efectos como envenenamiento o quemaduras. Eso me suena que es una habilidad de Pokémon, de hecho. Debilidad. Aparte de las básicas de fruta del diablo, cada vez que muda la piel se vuelve menos resistente, así que tras un par de usos puede quedar KO tras un golpe. También tarda unos segundos en mudar del todo, tipo que pueden aprovechar para noquearlo. Despertar. Podría hacer mudar a otras personas que no fueran él. Espero que te guste, nos vemos. Espero que no se dé cuenta de que es una mezcla de la fruta de la chaqueta con la de Manserris. Bueno, Nakama. Me he dado cuenta. Y nada, a ver, tu fruta me parece muy interesante, la verdad. No sé cómo se te ha podido ocurrir esto, pero a lo mejor eres fanático de las serpientes, como yo, que me encantan. Pero está bastante interesante el concepto, mucha biología aquí en la Komunomi, pero me encanta. Yo, si lo primero que me he imaginado mientras la leía, que es lo primero que quiero comentar, porque es lo primero que se me viene a la mente, es en quién vería yo esta Komunomi que tú comentas para poder imaginarla en el mundo de One Piece y decirte si para mí es factible o no. No, para mí esta es mi opinión. Espero que vosotros dejéis la vuestra en los comentarios, Nakamas, que es la gracia, hablar todos. Esto no se trata solo de que hable yo, aunque estéis viendo mi vídeo. Entonces yo me lo imagino como, por así decirle, un enemigo al que vayan a vencer a los protagonistas, por ejemplo los Mugiwaras, parezca que le hayan vencido y luego es lo que dices tú, utiliza la habilidad de mudar de piel para volver a su fuerza y salud base como si nada. Y que de repente le sorprenda atacando a todos otra vez y pudiendo vencerles tal y que se dé una batalla interesante. A mí eso me parecería interesante, de repente que le den como derrotado, le dejen ahí tirado y sin darse cuenta, o bueno, por ahí tirado o entre, yo que sé, entre unos escombros, tal y cual, sin darse cuenta y que de repente mude de piel y tengan que volver a pelear con él desde cero. Me parece muy interesante, la verdad. Estaría guay en un enemigo, pues eso, que tenga que ver con las serpientes, con los reptiles o con cualquier animal que utilice esta habilidad, por así decirlo, en la vida real. El despertar que comentas, eso de que puede hacer mudar a otros, pues bueno, también sería una komonomía un poco de support, ¿no? Si haces que muden otros, le estás devolviendo la fuerza y la salud. Por lo que la tenga un antagonista principal, de arco, por ejemplo, y lo que haga es curar a sus subordinados, algunos, pues estaría bien. También tiene sentido lo que dices de que cada vez que hay muda de piel se vuelva menos resistente, por nerfearlo un poco, y que tras unos cuantos usos podría quedar cao. Así que me parece bastante bien la fruta, me gusta bastante. En este caso te voy a dar un 7,5 Christian, me mola mucho. La veo en un antagonista más que en otra cosa. Y nada, muchas gracias por escribir. Vamos con la siguiente fruta de Ricardo Pérez Blanco, y es Sake Sake no Mi, para Mecia Especial. Es una Kumo no Mi que se usaría en distancias cortas. Se usaría acompañada de un tirador que prendería fuego al rival mientras el usuario le ataca e impregna de Sake. También tendría la posibilidad de hacer al enemigo ingerir el Sake para emborracharlo y provocarle un coma etílico. Wow. Su despertar sería igual a la de Duffy, con la diferencia de que sería capaz de acumular el Sake en lagos que ignoran la gravedad. De esta manera podría ahogar a los usuarios aprovechando su incapacidad para nadar. También estaría bien que el Haki del Rey se pueda transmitir y amoldar, creo, por el Sake, al igual que el de armadura adquiere con entrenamiento de la elasticidad de Luffy. Bueno, Nakama, eso último no lo he entendido muy bien, pero si lo he entendido lo del Sake, vamos. Una Kumo no Mi un poco basada en el alcohol, más bien en el alcohol japonés famoso este, el Sake. No sé, bueno, no sé si es japonés o chino, creo que es japonés, vamos. Ya sabéis, Hirohige Shanks siempre están dando el Sake, Zoro también. He de deciros que yo lo he probado y, bueno, no sé deciros, ahora mismo no sé qué deciros a qué me recuerda, a qué otro tipo de alcohol o bebida me recuerda. En teoría está hecho con arroz, creo, o algo así, recuerdo. No tenía que haber esto con la fruta, pero bueno, yo lo cuento. Pero creo que malo del todo no estaba, pero tampoco está bueno. Así que, bueno, tened cuidado con lo que hacéis, Nakamas, y con cabeza. Sobre todo si es Sake también. También me parece una Kumo no Mi interesante, evidentemente si no no aparecería en el vídeo, eso de que un hombre pueda impregnar con Sake a los demás, pues bueno, al parecer no es un poder tan útil, claro, hasta que ves que puede haber un tirador con fuego para prenderle fuego, hacerle explotar o lo que sea, que ahí sí que sería efectivo. Pero tal y como lo planteas, la Kumo no Mi por sí sola no hace mucho. O sea, vale, puede impregnar con Sake, creo que has dicho que puede hacer como unas burbujas o lagos que ignoran la gravedad ahí flotando con Sake para ahogar a la gente, emborracharlos y tal, pero no la veo tampoco una Kumo no Mi, que no tiene por qué, pero no la veo una Kumo no Mi súper chetada, de que va a ser súper fuerte y tal, la veo más bien Support, ¿no? Que alguien pueda utilizarla con él. Y en este caso no le encuentro mucho hueco en One Piece, por así decirlo, porque claro, igual que tampoco se le encontraba la fruta de la sangre, que hablamos de ella hace muchísimo tiempo, porque no le encuentro un hueco a la serie que haya una fruta de alcohol o que haya una fruta que en tal caso vaya de emborrachar a los rivales y cosas así, entonces por esa parte la veo un poco que puede ser censurable, no te digo que no sea interesante el concepto porque me ha gustado, pero no la veo tanto en el mundo de One Piece. Dejad vosotros vuestra opinión en los comentarios, Nakamas, pero yo tampoco la veo tanto por ese caso, igual que tampoco veía la de la sangre, porque creo que sería muy censurable en la serie. Entonces a mí en ese sentido no me encaja del todo, no me ha llamado tanto la atención como a las otras frutas, pero está muy bien tu fruta, Nakamas, así que te voy a poner un 6 y nada, que muchas gracias por comentar, Ricardo. Un saludo. Vamos con la siguiente fruta de Fiestori Alemán Pedro y es A-A-No-Mi o Ja-Ja-No-Mi, no sé. Hoja-Hoja, tipo lógica. El poder, poder transformarte en follaje, hojas, al igual que poder manipular las hojas del suelo y de los árboles. Ser más poderoso con la luz del sol, ya que aprovecharía las características de las hojas, como que absorben los rayos solares. Tendría muchas más aplicaciones, como poner hojas bajo tus pies para hacerte levitar o hacer parches. Esto sería de utilidad si se te rompe la vela del barco y también se podría juntar con el hackee armadura. Despertar. Esto podría ser manipular las hojas. Con esto me refiero a hacerlas más grandes o pequeñas, más gruesas o finas. Hacerlas más afiladas. Debilidad, la mera mera y la mago mago, obviamente, ¿no? Y una pequeña acotación. El usuario llevaría una bolsa a la cual tiene hojas. Por cierto, si eres así, eres un gran youtuber. Pues muchas gracias por tu comentario, Nagama, Fiestorri, Alemán, Pedro. Muchas gracias. Y el concepto me ha gustado mucho, la verdad. Hemos hablado en otras ocasiones de Akumonomi, por ejemplo, Logia o Paramecia, que tengan que ver con la madera. Como, por ejemplo, el héroe ese de Boku no Hero. O, pues sin ir más lejos, el primer Hokage de Naruto. O Yamato de Naruto. Akumonomi que tuviesen que ver con la madera, que serían muy poderosas por lo que hemos visto en esa serie. Pero tú has dado un paso más allá. Has buscado otro concepto, que serían las hojas. Y me parece muy interesante. Me estoy imaginando en un villano también. Siempre me imagino villanos, porque me gustan más que a veces que otros personajes. Y me estoy imaginando un villano que utilice todas esas hojas ahí, haciéndolas volar, como has dicho tú, haciéndolas afiladas para pelear. Otras más gruesas, gigantes, para protegerse, envolviéndose en hojas, levitando y volando, como has dicho, con las hojas. Entonces, me parece un concepto que está muy, muy guay. Tú has pasado de la madera para irte ya a lo que son las hojas directamente. Y no sé si has comentado, me gustaría que aclararas si habría algún tipo de debilidad con esta fruta. No solo al fuego, de la mera mera, el amago magu, si, por ejemplo, está en un bosque y ya arranca todas las hojas para hacerse más grande, para levitar, para tal cual, si él solo puede manipularlas o también puede crearlas. Es decir, manipula las hojas que haya a su alrededor, como, por ejemplo, Crocodile, que es imposible vencerle en un desierto, pues que este usuario de la haja no mi sea invencible en un bosque, con todas las hojas de las que puede disponer. Entonces, lo que quería preguntarte era eso, simplemente si manipula las hojas, pero claro, si está en un lugar que no hay hojas, como has dicho tú, podría llevar una bolsa con unas, pero si no, se vería un poco debilitado por el ambiente, por así decirlo, por el lugar en el que peleé. Pero aún así, es una como no mi que me ha gustado muchísimo en serio, le voy a poner un 8, me la he imaginado yo bastante guapa, decidme vosotros cómo la imagináis acá más y dejadlo en los comentarios. Y nada, un saludo, fiestor y alemán Pedro. Vamos con esta como no mi de Bautista Naites y es Consuto, Consuto no mi, fruta, insecto, plaga, tipo, paramecia. El usuario puede controlar todo tipo de insectos, abejas para atacar a personas, termitas para destruir barcos, usando una nube de moscas para volar, creando plagas para distraer al enemigo o incluso desestabilizar el ecosistema, despertar, crear insectos a partir de cosas inertes, como edificios, e incluso convertir a las personas en insectos, tan solo con tocar a una persona con su mano sería capaz de convertirla en instante. Me parece una como no mi muy muy chetada, la verdad, por lo que, por lo que está diciendo, está muy muy chetada, tiene muchas cosas diferentes, no puedo encasillarla en solo puedo hacer esto, porque por lo que has dicho tiene mil aplicaciones. Si me recuerda algo, evidentemente es a la como no mi, bueno, a la como no mi no, porque no es una como no mi, sino que me recuerda a Shino Aburame, de Naruto también, y sí, me recordaría eso, por lo que has dicho de los insectos, la plaga y tal, pero como hemos dicho, tienes mil aplicaciones en tu fruta, aparte de controlar insectos, atacar con abejas, lo que has dicho, utilizar termitas para destruir estructuras, barcos, volar con las moscas o con cualquier otro insecto, claro, crear plagas, y lo que has dicho, el despertar también me parece que está muy OP, o sea, aparte de que sería un enemigo asqueroso, aunque tenga ahí más insectos y a la gente le pueda dar un poco de asco, algunas, lo de poder tocar a alguien y convertirlo en un insecto, también está muy chetado, o sea, sería como lo de sugar con los juguetes y tal, y puedes acabar con la vida de una persona solo tocándola, entonces, me parece que está bastante chetado y será una fruta interesante, bueno, la cama, la verdad es que es bastante interesante, el concepto principal, con lo que hay que quedarse es, aunque tenga muchas aplicaciones, es, el usuario puede controlar todo tipo de insectos, la primera frase que has puesto, está muy bien redactado también, me gusta que te, me gusta que hayas pensado así, más aplicaciones, el despertar y tal, que haya sido conciso, y ya os adelanto que la siguiente precisa para nada, que tampoco es malo, tampoco es malo, pero también me gusta ver que está de esta forma redactado, claro, pues Nakama, tu akumonomi, creo que merece un 7 también, me ha gustado bastante Nakama, un saludo, Bautista Naites, y ahora sí que sí, como estáis viendo en pantalla, quiero que veáis la akumonomi de Elias, una de las akumonomi que más votos ha recibido para salir en el vídeo, y atentos porque me voy a dejar aquí la voz leyendo todo, la genshi genshi no mi de Elias, átomo átomo, tipo paramecia, permite a su usuario crear lo que sea, y manipularlo a su antojo en el universo, ejemplo, crear algún elemento como fuego, o hielo, o magma, crear materiales como cemento, espadas, cañones, goma, plasma, inclusive crear un sol, o un agujero negro, a su vez puede alterar el tamaño de estos objetos, elementos o cosas, desventaja 1, el usuario no podrá crear algo sin saber la composición atómica del objeto, o elemento, y su proporción, por ejemplo, el usuario para crear un sol, estrella, debe tener un conocimiento de la composición química del sol, que son átomos de hidrógeno 73,46%, etc, etc, desventaja 2, el usuario no es capaz de crear vida en ningún tipo, desventaja 3, la creación de elementos no significa que el usuario es capaz de hacerse uno con el elemento, para que no pueda ser un usuario logia, pero si emular superficialmente los poderes de una logia al ser capaz de controlarlo, es decir, que puede también utilizar, pues yo que sé, estrellas para pelear, pero no, él no es logia de estrellas, simplemente las estoy utilizando porque las manipula, desventaja 4, el usuario no es capaz de modificar aquello que ya existe, ejemplo, si yo veo una roca gigante, no la puedo modificar automáticamente para convertirla en carbón, o convertirlo en una silla o diamante, esto incluye que tampoco puede modificar la composición atómica de seres vivos o humanos, desventaja 5, el usuario no puede crear solo átomos, debe crear algo en base a esos átomos, si no crea algo en base a ellos, ellos simplemente se desintegrarán después de un determinado periodo de tiempo, ejemplo, 5 minutos, desventaja 6, el usuario no puede crear acontecimientos ni sucesos, ejemplo, un terremoto, ya que si el terremoto es solo la liberación de energía producto del choque de las placas tectónicas, desventaja 7, si el usuario desea alterar el tamaño del elemento, cosa, objeto, más allá de la proporción promedio del elemento, cosa, objeto, podrá aplicar una mayor cantidad de átomos, sin embargo disminuirá la cantidad de cosas, objetos, elementos, que podrá producir luego de alterar el tamaño, desventaja creada para que el usuario no se pase con el tamaño de las cosas a crear, despertar, el usuario perdería la desventaja 4 y la 5, permitiéndole modificar todo lo que le rodea, menos humanos, y además el usuario adquiere la capacidad de crear átomos puros y dividirlos, permitiéndole crear explosiones atómicas como mayor capacidad ofensiva, a su vez el usuario podrá crear toda cosa, objeto, elemento, que haya creado previamente en algún momento, sin la necesidad de crear los átomos que componen a dicha cosa, desventaja del despertar, pues hasta el despertar tiene desventajas, claro, porque si no esto estaría chetadísimo, aparte de las 190 desventajas, el despertar también tiene otra, si el usuario desea dividir los átomos, y utilizarlos como mayor ataque ofensivo, ataque nuclear o atómico, solo podrá hacerlo una vez, y en caso de que realice el ataque, el despertar desaparecerá, volviendo el usuario a su estado base de la fruta, y sin poder utilizar el despertar en mínimo 48 horas, muchas desventajas, pero es que creo que son justas para equilibrar, en lo posible, la capacidad y el potencial que tiene esta fruta, ojalá les guste mi idea, pues si Nakama, te has ganado a aparecer en el vídeo, con todo lo que has escrito, la verdad, también te lo has ganado, porque a todo el mundo te dejó bastantes likes, ya ves que tienes ahí como 126, he decirte una cosa, lo que yo pienso, claro, donde voy a meter, y es que has creado una fruta, que puede ser tan 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 poderosa, que podría tenerla un dios, o podría tenerla un ser creador, por así decirlo, que por eso has tenido que meterle tantas desventajas, yo valoro muchísimo, y creo que todas las personas que vengo a Peace, y están viendo este vídeo, van a valorar, que te hayas comido el coco tanto tiempo, buscando desventajas, para poder equilibrarla, porque como has creado una akmonomi tan fuerte, tan poderosa, has tenido que estar un rato pensando en desventajas, para poder equilibrarlo, porque si no estaría muy chetada, en mi opinión, podrías haberla dejado solo, con que puede crear explosiones dividiendo átomos, o podría haber hecho otro tipo de cosas con la química, pero claro, has preferido ir más allá, y pensar mucho más, y desarrollar una idea muy buena, me choca un poco la primera desventaja, eso de que tenga que conocer los elementos químicos, que componen cada cosa, limita y mucho al usuario, o sea, no va a poder ser Luffy el usuario de esta fruta, por ejemplo, va a tener que ser un químico, un científico, una persona con altos conocimientos sobre las cosas, entonces, en ese caso lo estás limitando bastante, pero bueno, espero Nakama, si queréis dar atrás, y escuchar todo otra vez la explicación, porque la Akumonomi es muy interesante, tiene muchas desventajas para equilibrarla, y nada Nakama, muchas gracias, porque te lo has currado mucho, y mi valoración, es un 9, por todo el trabajo y esfuerzo que has puesto, por equilibrarla, y por extenderte tanto, en el comentario Nakama, así que muchísimas gracias de corazón, recordad dejar todos un like, en las Akumonomi de otros Nakamas que os gusten, porque es la forma de que yo pueda elegirlas, y que aparezcan en el vídeo, las que más os gustan, como esta, y nada Nakamas, ya hemos hablado de un montón de Akumonomis, así que espero las siguientes aquí abajo en los comentarios, te habré dejado también en la descripción, como dije antes, una encuesta para que puedas rellenarla, una encuesta sobre el canal, que creo que me va a ayudar mucho a mejorar, y lo que yo quiero es mejorar, y hacer mejores vídeos para vosotros, más divertidos, y hacer cosas que me gustan a mí, y que también os gustan a vosotros, así que por favor, tienes una encuesta en la descripción, un enlace a la encuesta, que me gustaría que hicieras, así que nada Nakamas, si has llegado hasta aquí, por favor deja un buen like y suscríbete, así demuestras el amor por esta sección, a mí me encanta esta sección, hablando de vuestras Akumonomi, ya lo sabéis, así que por favor todos un buen like y suscribiros, por aquí a la derecha te voy a dejar un vídeo muy muy interesante, púlsale porque no te vas a arrepentir, por aquí a la izquierda te dejo el botón de suscribirte, es el botón de que te unes a mi tripulación, a la tripulación de Luffy no Mi, y nada, poco más que decir Nakamas, espero que el vídeo os haya encantado, y nos vemos en el siguiente, un saludo Nakamas.